Muy buenas a todos, ya sabemos lo que podemos conseguir a día de hoy, ¿vale? Eran 50 monedas de progreso más las 30 del código ¿Vale? Las tendríamos... Habríamos completado la barra, ¿vale? Entonces eran 50 monedas y 30 del código Entonces, ¿qué podemos comprar con eso? Pues bueno Aquí tenemos bolsas de gemas, tal, las gemas estas de tal Una semana de premium, tal El alito de trueno La manzana mordida, la alfombra, ampliaciones de inventario El martes fabuloso de John ¿Esto qué es? Un emote Bueno, pues todo esto más o menos se va de precio, ¿vale? Pues todo aquí Pero bueno, hay una cosa que entre esta semana y la siguiente sí que es asequible Que son los días de premium Dos semanas de premium por 110, que está muy bien ¿Vale? Esperaremos a la semana siguiente Y lo cogeremos Y bueno, con esto, más lo que venga de Dragon Más... Todo lo que hayamos ahorrado otra vez Pues vamos acumulando premium y premium y premium y premium Y no sé, esto creo que lo van a subir de precio Porque esto está tirado como aquel que hice En fin Ya sabemos eso Que la semana que viene Pues compraremos un premio Esta semana no puede ser Y bueno, los JesseCoin Pues ya sabéis que esto guarda aquí la bolsa coleccionista Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!